Hola chicas, muy bien. Muy buenos días nublados. Ya me levanté desde hace rato, pero me puse a ver una película, una película mexicana. Nada más que estoy aquí en la sala. Este, mi esposo llevó a mi suegro al doctor. Tenía una consulta, entonces pues yo me quedé aquí. Está súper, súper nublado, hace frío. Yo todavía estoy en bata. Es sabadito. Pero, este, me iba a hacer un café. Yo creo que me voy a hacer un café y un pan integral que me mandó mi mamá. ¿Y qué otra cosa voy a hacer? Estoy viendo una película, historia de un adolescente, algo así en el canal 2. Me gustan esas películas. Y este, y ya muchachos, no sé, hoy mi sábado, ¿qué será? Pues voy a estar aquí. No tengo tampoco mucho que hacer. No tengo más que lo que tenga que hacer, lo que salga. Pero tampoco tengo, porque toda la semana hice. Entonces, este, quería ir a... Ah, mi mamá me encargó unas cosas en Gualdos. Y este, o en Prichos. No, en Gualdos. Me encargó unas cosas, entonces yo creo que voy a ir a comprárselas. Y a ver qué se me pega del día de Halloween. Y ya, chicas, eso es lo que voy a hacer. Que tengan bonito, bonito sábado. A disfrutar. Muchachos, ya me habló mi esposo. Ahorita fueron al doctor y en lo que regresan, este, me voy a poner un pants o algo. Porque mis suegros quieren que vayamos a desayunar a su casa. Entonces, pues, me voy a poner un pants, muchachos. Ya no me voy a hacer mi café. Ahora, ay, voy a poner un pants o a ver mientras para irme a desayunar allá. Y, este, ya abrí aquí la recámara, la ventilé. Y al ratito, este, me vengo a bañar. Mi esposo trabaja hoy, obviamente. Y ya amanecí un poco con la garganta seca. Y con este clima, ay, no se pasen. Al ratito nos vemos, chicas. Ya me cambié, muchachos. Vean cómo brilla el cabello con el shampoo, el Big Dream Long. Ya me puse este tratamiento ahorita en las puntas de queratina con corágeno. Se lo dio mi tía y mi mamá y yo fui la ganona. Vete a quién se quedó el tratamiento. Es que mi mamá luego no se pone nada de eso. Digo, ay, pues dámelo a mí, yo sí me lo pongo. Ya me lo apliqué en las puntas, ya me puse un pants. Y ya. Vamos a desayunar con mis suegros. ¡Vámonos! Chicas, esta flor como si fuera desempasuchil falsa, las compré en Waldos, 20 pesos. Quiero ir por otras porque me hacen falta, ¿ya vieron? Y vean mis manteles, manteles de otoño. Les voy a hacer un tour antes del Día de Muertos para que vean qué adornos puse en mi casa de este otoño. Combino Halloween con Día de Muertos, chicas. Muchachas, me encanta ponerme este, no tan congelado, pónganlo en su refri. Este lo compré en Prichos, de hecho. Todavía hay, hay muchos. Este, lo congelan o lo ponen en el refrigerador. No, en el refrigerador. Y se siente tan rico, en verdad, para deshinchar los ojos. Las bolsas de los ojos y todo. ¡Ay, qué rico! Ahorita nada más estoy esperando el mensaje de mi esposo ya para irme a la casa de mis suegros. ¿Qué creen, muchachas? Ya no vamos a desayunar con mis suegros. Es que ya es tarde y como están en el, están en el doctor, en unos estudios, pues ustedes saben que cualquier estudio se tardan un montón. Entonces ya mi esposa me dijo que Menches me tomara mi café porque yo creo que no nos da tiempo de ir con ellos a desayunar porque mi esposo de aquí se va a más tardar como dos y media. Así, por muy exagerado. Y siguen en el doctor. Me voy a hacer un pan. Mi mamá me trajo estos. Son, ¿qué es? A veces se lo pongo al pan. Como mermelada natural. Y este pan es de fibra, es natural. Lo trajo del, del pueblo de, su esposo, de mi mamá. Y me voy a hacer mi café, muchachos. Porque ya se hambre y pues no. No, no me puedo esperar. Esta pancita, no me puedo esperar. Me estoy haciendo mi café. Mi esposo ya se va a trabajar. Ya se va a trabajar. Dice que porque nada más se toma fotos perdiendo el tiempo. No, no es cierto. Muchachos, ya estoy arreglada. Vean qué bonitos aretes. Me los mandó mi tía Alma. Ya viste, tía, mira. Sí, me los, me pongo todo lo que me das. Traigo un labial color magenta para cambiarle un poco del rojo. Y pues ya, muchachos, me dispongo a lavar poquitos trastes que tengo ahí. Que fue lo que nada más el café. Y eso a mi esposo se le hizo súper tarde. Me propongo, me dispongo a subir a tender la cama. Y después de tender la cama, pues ya. No tengo mucho que hacer, soy feliz. Ya nos fuimos a desayunar con mis suegros. Pero vamos a ir a cenar. Vamos a ir a cenar. Y pues ya vean, tengo la cama destendida. Vamos a atender las chicas y al ratito me voy a ir a Waldos. Y al súper, a traer unas cosas de la comida. Muchachos, estoy un rato acostada. Ya le mandé un mensaje a mi amigo Luis. Ven que mi amigo Luis es doctor. Porque tengo un dolor en el vientre bajo, como del lado izquierdo. Siento, si han sentido, bueno, si sentían cuando las que tuvimos hijos, cuando se movía el bebé. Hagan de cuenta que así siento de este lado, como si se me moviera algo. Me duele, o sea, me siento inflamada. Llevo una semana inflamada, chicas, no sé qué onda. Me preocupa. Pero, o sea, es un dolor soportable. Tampoco les voy a decir que me estoy muriendo del dolor. Pero me choca. O sea, la molestia es estar inflamada. Entonces, pues estoy aquí acostada un ratito. Este, ya me dio hambre. No sé si comer primero. Y después irme al súper. O irme al súper y venir a comer, no sé. No, yo creo primero voy a comer. Porque no almorcé. Entonces voy a comer primero, chicas. Y después me voy a ir al súper a lo que tenía que hacer. Muchachos, tengo este. Voy a hacer un pepino. Tengo un pepino y tengo jicama. Se me antojó una ensalada así. Y tengo unos nuggets de pollo. Tengo unos nuggets de pollo. Entonces me voy a hacer eso. Y tengo sopa. De hecho, tengo sopa en el refri. Se acaban de subir mi video, muchachas. De los outfits de vestido. De hecho, traigo uno de los outfits del video. Y ya. Tengo sopa. Qué rica. Vean cómo. Se conserva cuando se hace con el puré de jitomate. Y no se hace fea. Voy a calentar mi sopa. Voy a hacerme esto, chicas. Y ya mejor me voy al súper. Sirve que así como que te sientes llena cuando comas. Voy al súper y ya que se me baje. Porque realmente sí me muero de hambre. Y la verdad no voy a aguantar ya al súper y regresar. Y pues ya, muchachas. Estoy viendo. ¿Qué problema estoy viendo? A cada quien su santo. Algo así. Es lo que estoy viendo, ¿sale? Entonces voy a apurarme a hacerme de comer. Porque me muero de hambre. Ahorita les enseño. A ver qué tal. Este. Ah, es que mis nuggets se me antojó ponerles tantita salsa de barbecue. Tengo antojo de eso. No sé por qué. Vean, muchachas. Me voy a tomar un vaso de agua simple. Y unos nuggets de pollo. Le puse salsa barbecue. Y pepinos y jicama. Y vean mi rica sopa. Preparada con el puré, como les dije, chicas. Les dura hasta tres días. Y no se hace fea, en verdad. Era receta de mi abuelita. Ahorita voy a ver qué hay en la tele. Porque el dichoso Netflix. Netflix ahorita no lo tenemos. Y no se pone el Xbox para ver YouTube. No lo sé poner. Solamente Diego y mi esposo. Entonces voy a ver qué hay en la tele, chicas. Provechito. Mi mero mole, chicas. Cantinflas. Hasta estaba cambiándola. A ver qué había. Y miren. Ay, prefiero ver eso que las noticias que ya me tienen harta. Chicas, me acabo de cambiar de ropa. Vean. Traigo esto neón. Y traigo unos pants. Como les dije que estoy inflamada. Me duele el estómago. Y no soporto la ropa tan apretada. Entonces traigo eso. Este, me dispongo ir al súper. Y sirve que voy más cómoda. No voy tan incómoda. Ya me dijo mi amigo Luis que debe tener colitis y ya me recetó algo. Entonces pues ni modo, chicas. Me voy al súper. Traigo lentes de sol. Porque todavía hay sol. Y voy a ir antes de que algo pase y llueva. Nos vemos al ratito. A ver si les puedo grabar en el súper. Vine a la bodega a Ahorrera. A ver este. Jabón de ropa. Bueno, nada más vine a darme la vuelta en sí, muchachos. Pero vine a este. A ver si había aquí un jabón líquido que necesito. Pero no está. Y nada más por venir a caminar. Y no estarme aburrida en casa. Más que nada por eso. No sé qué pasta de dientes llevar. Eso sí vine a comprar una. Siempre compramos la Luminous White. Pero salió una con bicarbonato. Entonces no sé cuál. ¿Cuál llevo? Necesito dos. Una para el baño de arriba. Y una para el baño de abajo. Chicas, ahí vengo caminando. Hace un solesazo. Nada más fui a lo que tenía que ir. Ahorita les muestro que compré nada más. Y ya. Ahí vengo caminando. Caminando, caminando. Hola Liz. Venía platicando con una suscriptora. Y veníamos chismoseando. Hola. Venía platicando mientras venía caminando. Muchachas, acabo de llegar del supermercado. ¿Cómo ven? Hacia sol. Acabo de llegar del super. Y ya. Por eso traigo lentes. Porque hacía sol. Ah, chicas, ya. Ya. Voy a tomar agua. Tengo un montón de sed. Mala idea ir en super a esta hora y en sábado. Hay mucha gente. No fui a Walmart. Fui a la bodega. Y fui a Guantos. En Guantos mi mamá me encargó el vestido para la boys. Vean. De Animal Free. Y estas flores negras. Unas rosas negras. Pero son para mi... Para la mesa. Las que les mostré en la mañana. Van ahí. Para que no se vea ahí como que nada más unas flores. Las voy a combinar. Vayan a Guantos. Están super padres. Eh... Diecinueve pesos. Diecinueve noventa. Y... O sea... Le bajo a la tele y... Y ya en la bodega. Ah, compré un paquete de papel de baño. Compré estas para desmaquillarme que ya se me van a terminar. Están en diez pesos. Ya les había dicho que el agua micelar de Nivea. Según ahí dice que es para desmaquillar rostro y eso. Pero no es cierto, chicas. Nada más sirve para limpiarte el rostro. Pero para desmaquillarte las pestañas y los labios es mentira como dice ahí. No es cierto. Entonces siempre... Yo me acuerdo que antes compraba esta que se llama Notré. Las he visto nada más. Creo si la vi en Walmart y las vi en la bodega ahorrera. Estas. Bifásico. Que es para desmaquillar. Este sí te desmaquilla las pestañas. Me costó veinte. Y traje mi lápiz que ya me queda así. Este de la marca Im. Es para los labios. Se llama Terracota. Se ve tan padre. Creo que sí han visto. Cuando vean que no traigo los labios rojos ni nada. Traigo este... 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 Lápiz en todo. Me lo pongo como labial. Y se ve como color... Un color natural de labios. Muy bonito. Ese me gusta mucho. Y cuesta diez pesos. Y compré este rimel que ya no tenía. Alargador con cafeína. Marca... Taj... Tajal. Alarga con cafeína. A prueba de agua. Pues vamos a ver qué tal sale muchachos. Dice alargador. Luego me fijo en el cepillo. Costó veinticuatro pesos. Pues vamos a ver qué tal sirve. Ya no tengo. Ya nada más ando ahí. Y me compré un mazapán. Y pues ya muchachas. Es lo único que compré. Voy a guardar todo esto. Chicas. Si no les mostré. Compré esta pasta. Yo soy mucho cosa para las pastas. Pero no había... Quería que vinieran en dúo. Usamos la U-Luminous White. La roja. Pero dije. Bueno. Pues esta viene en dos. Porque ocupamos una para el baño de arriba. Y una para el baño de abajo. Y la verdad es que. Ahorita compré estas cosas. Nada más por emergencia. Porque me hacían falta. Nos falta realmente. Hacer nuestro súper. Y ya cuando hagamos nuestro súper. Entonces ya traemos más. Pero tengo muchas ganas de ir al Sam's. Porque yo este. Yo tengo tarjeta del Sam's. Entonces pues ahora me esperaré. Hasta que vayamos. Me subí a mi recámara. Porque ya. Allá abajo como que no. Este no tengo DVD. Entonces vean. Voy a ver la de. Eso. ¿Cómo ven? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ah! Escuchen. Es la uno. La dos no la fui a ver el cine. ¿Qué tal estuvo las que la fueron a ver? Me voy a poner a ver eso chicas. Al ratito las veo. Y al ratito me despido. Porque vamos a ir a cenar con mis suegros. Ya que nos fuimos a desayunar. Y mi esposo quiere que vaya por unas quesadillas. Donde las compramos hace ocho días. ¿Sale? Nos vemos al ratito. Voy a ver mi película. Chicas. Terminé de ver el payaso. Eso son siete y media. Yo me despido aquí de este video. Porque pues ya no hay más que mostrarles. Ya les mostré todo lo que hice hoy sábado. Estoy viendo al extremo. Y me quedé dormida como media hora de la película. Pero me supo tan rico ese sueño. ¡Ay! Ya hasta ni media hora de la película no la vi. Pero bueno. Me dio mucho gusto saludarlas. Yo voy de salida. Porque voy a traer las quesadillas de mi esposo para cenar. Y este. Y nos vemos. No sé si mañana les grabe el vlog. O en la semana ya nos veremos en otro video. Muchos saludos. Besos. Y que tengan muy bonito domingo. Bye.